El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres Y el alazán de los ricos Gritaban los de vamos Con talegas de dinero Aquí sobran cien mil pesos Al alazán polujero ¡Ay! ¡Ya recúntele a mi primo! ¡Casi menos! Gritan los de mocorito Basta de tanta albarata Se nos acabó el dinero Los que ven huelles y bajas El corredor del rocillo Me decían el diablo verde Váyanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor No vuelvo a ser corredor No vuelvo a ser corredor